Según el director departamental de gestión del riesgo Fabián Vargas, los torrenciales aguaceros han provocado algunas emergencias en sectores rurales de regiones como el Carario Pon. Sentaron fuertes lluvias en todo el departamento de Santander, sin embargo se mantiene el fenómeno del niño para el departamento de Santander y para la región andina. Como balance tenemos afectaciones en el corregimiento de Juan Bosco La Verde, municipio de Santander de Lopón. Tenemos afectaciones en la vía San Gil-Bucaramanga, kilómetro 42, por deslizamientos. Tenemos afectaciones y colapso de alcantarillado. El funcionario reiteró su mensaje a las comunidades asentadas en zonas ribereñas y heladeras a estar atentas a las lluvias que se seguirán presentando en la región en la víspera de la intensificación del fenómeno del niño, cuando se pronostica que habrá predominio del tiempo seco. De igual forma, queremos hacer un llamado a todas las personas para que acaten las instrucciones de las autoridades competentes en cada uno de los territorios, cuerpos de bomberos y los consejos municipales de gestión de riesgo. Se presentó un accidente súbita en la quebrada Ruitoca que dejó incomunicado el municipio de Oriolanca con el sector de Ruitoque. De igual forma, amanecemos en alerta roja con el río Carare y alerta naranja para el río Mons. Bueno, el día de hoy instalamos puesto en mando unificado para poder coordinar acciones preventivas en todos los municipios. Sectores y municipios como Puerto Huilche, Sabana de Torres y el Bajo Río Negro son los más vulnerables a inundaciones y desbordamientos de afluentes hídricos como el Magdalena, el Lebrija, el Cáchira y el Sogamoso.